¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy comunicólogo y súper chingón porque estoy estrenando micrófono, una lamparota acá súper chingona, y sí, la verdad es que me vine a mi escritorio porque me siento mucho más cómodo. Y la verdad es que lo hago para que tú también te sientas cómodo y puedas ir con tus amigos y platicarles de algo, cabrón, y que no te vean los pinches guaraches. Y para que te sientas más cómodo y no te pase lo que le pasa al pinche bronco cuando va con todo el gabinete de López Obrador, es que le tira carrilla así como de, me causa huevo ir con tu equipo carnal, pero pues tengo que ir al área de huevo, ¿verdad? Y luego todavía le tira carrilla de que el bronco sí se pone cubrebocas, a diferencia de López Obrador, que se la pasa dando vueltas por todos pinches lados, pero no se pone cubrebocas. Entonces el bronco derechito y como él siempre dijo, les voy a cortar las manos y se portan mal cabrones, pues a López Obrador no le corta las manos en ninguno de su gabinete, pero sí, definitivamente, le tira mucha carrilla, pues por no ponerse el cubrebocas, que dicho sea de paso, en este tiempo habrá que ponérselo. Pero ahí llegaremos a otro punto, porque es donde justamente la puerca tuerce el rabo, cabrón. Fíjense, las cosas que tiene que comunicar la 4T es increíble. Llegan a tal grado y a tal ineficiencia que ahora ya dicen que identificaron a uno de los estudiantes de Ayotzinapa. Ayotzinapa es literalmente una barrabasada lo que están haciendo. Dicen que Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los normalistas de Ayotzinapa, pues ya lo encontraron. Deberían de encontrar cabrones cómo generar economía, cómo generar empleos, cómo darle medicamentos a los niños con cáncer, por ejemplo. Ese puede ser un pequeñito detalle. No está mal que vayan y descubran algo que gobiernos anteriores no pudieron. Y eso se los agradezco. Y qué bueno que lo están haciendo. Espero que ustedes no se vayan a cansar, cabrones, ¿eh? Porque sabemos perfectamente la historia que dicen, ay, yo ya me cansé. ¿Les suena esa historia? ¿Y cómo fue de criticada? ¿Por qué no critican ahorita esto? Están buscando sanar sus almas y encontrar lo mejor porque les es imposible ahora poder sanar la economía y la estabilidad emocional de todos los mexicanos. Tanto así, y se los pongo así de fácil porque la declaración es de hace tanto tiempo. ¿Se acuerdan cuando mi tocayito Huguito López-Gatell dijo, vamos a llegar a ocho mil muertos? ¿Se acuerdan perfectamente? El tope es en abril. Y máximo llegaremos a ocho mil muertos. Señores, llevamos treinta y un mil ciento diecinueve muertos. Doscientos sesenta y un mil setecientos cincuenta casos en todo México. Llevamos más muertos que España. Y somos el segundo país con más muertos de todo pinche Latinoamérica. ¿Por qué tienen que andar buscando, dicho con todo respeto, a los muertos de Yotzinapa en vez de cuidar a los vivos y realmente darles una estabilidad? Porque sí, el pueblo mexicano va a decir, ¡ay, qué bueno que encuentren a estas personas! Pues sí, qué bueno que las encuentren. Pero si seguimos así, se van a morir un chingo más y no los van a pelar, cabrones. Así que exíjanle al gobierno. Exíjanle que les pongan lo necesario. Y se los voy a poner así de sencillo y tan les vale madre en América Latina. Porque ustedes saben quién es el presidente de Brasil, Bolsonaro. Ese güey acaba de dar positivo en COVID-19. Y así con sus enormes huevos viejitos de sesenta y cinco años que tienen una edad brutal para ser, pues, una de las de la alta estadística de fallecidos por COVID-19, pues, salió positivo. Y ya que sale positivo, está enfrente de todos los reporteros. Y por qué no se quite el cubrebocas y estornuda. O sea, porque, porque chinga tu madre, ¿cómo ves que me vale madre si te infectas? Bolsonaro, ¿ok? La verdad es que es pobre señor. No sé quién chingados le ha de haber dicho puede ser presidente de un país tan maravilloso como Brasil. Gente alegre, gente chambeadora, gente que quiere lo mejor para ellos y para su familia. Así como los mexicanos, definitivamente. Así como todo el pinche mundo. Pero esta bola de cabrones, lo que están logrando es dividir más a sus pueblos. Veanlo aquí en México. Veanlo aquí en México. Por favor, sean conscientes. Y se las voy a poner así de fácil. Y cómo empezaron los discursos de campaña. ¿Se acuerdan que el 15 de marzo del 2017, cuando a este viejito santo llamado Andrés Manuel López Obrador, dijo que le iba a poner una demanda a Donald Trump y llevaba una carta firmada, cabrón, con la hermana de Irmeréndira Saldaña. Perdón, Sandoval. Iba firmada por ella. Iba acompañada con ella. Doscientas mil personas firmaron esa carta para demandar a Donald Trump. Y ahora, la hermana aparece con sesenta millones de pesos porque, porque puedes tú ser maestro de la UNAM. Tu esposo también. Y tener sesenta millones de pesos. ¡Chinga tu madre! Eso es una maravilla. Güey, no le alcanzó un futbolista. Y lo veíamos en el video pasado. No le alcanzó un futbolista. Ahora, a dos maestros de la UNAM, sesenta millones de pesos. Ah, bueno, pues en ese entonces, en dos mil diecisiete, López Obrador quería demandar a Donald Trump. Porque su discurso era, adiós a este pinche gringo explotador que no quiere a los mexicanos. Y hoy, ¿dónde está? Lamiéndole sus enormes botas, por no decir otras cosas, a Donald Trump. Porque como quiere reelegirse, pues tiene que ayudarle con su voto latino. López Obrador no se había hecho la prueba del coronavirus. En México, todo su equipo le decía, señor cabrón, o sea, ya está viejito, está esto pinche hipertenso, se puede morir. ¿Y qué les decía López Obrador? Yo estoy bien. Yo con mi detente y mi billete de dos dólares, tengo. ¿Recuerdan de eso? Bueno, ahorita que fue para Estados Unidos, prueba de COVID a huevo, cubrebocas a huevo. Pa' que veas que tu pinche mismísimo rey, pa' quien trabaja. Y para que sigas creyendo en sus dobles discursos. Escucha su comunicación. Sé parte de un movimiento que razone lo que a muchos mexicanos le están vendiendo. Y por favor, sé crítico. Sé crítico y piensa más allá. Sal de la caja. Sé mejor mexicano. Exígele resultados. Y no que esté buscando resultados no encontrados de hace mucho tiempo y que le sigue echando la culpa por no encontrarlo. Cuando en el presente, a él le vale madre tu familia, tu estabilidad económica y tu estabilidad emocional. Nos vemos mañana porque esta entrevista y toda esta visita de AMLO en Estados Unidos y con quienes se fue, pero eso lo veremos mañana, está dando la nota cabrón. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Bye, bye.